Resumen Judicial Posteriormente se siguió los canales correspondientes para presentar la excusa por parte de la magistrada Y los magistrados restantes siguieron los pasos correspondientes además para presentar esta excusa Y tomar una determinación en base a un pleno de ellos dos Al declararse o a rechazarse de plano esta recusación o esta excusa Pues ella ya ha formado parte de reuniones plenarias de esta corte de apelaciones Porque recordemos que son varios los recursos planteados por las partes procesales Y que ya tienen que ir conociendo los magistrados de esta corte de apelaciones Este día se presentan a audiencia inicial los 19 ex directivos de la Universidad Nacional de Agricultura Quienes son acusados por el Ministerio Público del Delito de Abuso de Autoridad Entre los imputados se encuentra el ex ministro de Educación Marlon Escoto Quien fungió como rector de dicha universidad Bueno en la audiencia inicial tendrá el Ministerio Público que acreditar la existencia del delito Por el cual se acusa que es un delito de abuso de autoridad Que creemos nosotros que no existe dicho delito de abuso de autoridad Se ha pretendido hacer creer de que estos directivos se apropiaron de unos recursos de la Universidad de Catacamas Lo cual no es cierto Tenemos una acusación de abuso de autoridad por hacer un pago En función de un decreto legislativo del Congreso Nacional Y de acuerdo a los recursos extraordinarios que la Secretaría de Finanzas incorporó a la Universidad Actualmente los señalados se defienden en libertad Luego que en audiencia de declaración de imputados El juez en materia de corrupción resolviera dictarles medidas sustitutivas Con imágenes de Gerson López para HCH Noticias Dennis Andino Resumen Judicial